Vamos a hablar acerca de este atraco que se ha registrado a plena luz del día en la zona de Sopocachi. ¿Por qué? Atención, la policía ha revelado que se ha encontrado el vehículo utilizado por estos delincuentes, por estos atracadores. Pero la gran pregunta es, ¿y ellos dónde están? ¿Qué pasó con el dinero? Entres en el siguiente informe con Federico Camacho. Aparentemente tenía una rutina de traslado del lugar de trabajo al lugar de su casa. Continuamos todavía con algunos dispositivos estáticos de control en diferentes puntos estratégicos, tras la pesquisa y la búsqueda posiblemente del vehículo. Los operativos están desplazados en toda la ciudad de La Paz, esto para dar cuanto antes, con estos seis implicados quienes habrían realizado este atraco en horas pasadas. Entonces todavía estamos por confirmar, pero se tiene una información de que habrían sido seis, incluido el conductor máximo. Al menos 20 policías, entre personal de inteligencia y personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, llegaron justamente acá, hasta Alto San Pedro, lugar donde los delincuentes que propiciaron el atraco el día de ayer, abandonaron el vehículo que los ayudó a escapar. ¿Se dan cuenta de esto recién? Sí, está en el transcurso de la mañana. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Ya estaba acá? ¿Madrugada lo han dejado? Casi la mayoría coincide en que en más o menos una hora, hora y media, el vehículo lo han dejado estacionado. En la mañana no había nada, sí. Esta mañana yo vine por aquí, no estaba el vehículo. Yo venía temprano y atrás yo vivo más o menos, diez y media, más o menos, diez de la mañana. Sí, 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 más o menos. Bueno, efectivamente se ha encontrado el vehículo que el día de ayer ha sido utilizado para el atraco en la zona de Sopocachi. En este momento está siendo secuestrado el vehículo, está llevando al laboratorio de la FELCC para hacer las investigaciones que corresponde. Y bueno, pues también es conocimiento del señor fiscal, el mismo que ya ha ordenado que sea el traslado despectivo. De vehículo blanco, vamos a ver, así se vería el auto de la placa encontrada, de la placa que utilizaba el vehículo de color blanco. En realidad, la descripción que se realiza por parte del RUAD en los datos correctos de la placa 19-91-Z-IH es este el modelo, CARIF de color azul. Llegamos hasta la DIPROVE en la ciudad de La Paz y el coronel, el director departamental, ingresó ya hasta la Visión Técnica de Identificación Vehicular para saber con exactitud qué es lo que sucede con esta placa y si la misma ha recibido algún tipo de reporte, ya sea de robo o alguna otra irregularidad. Lo esperamos. Usted ha verificado ya la situación de la placa, coronel. ¿Cuál es la situación? ¿Es reportada? ¿Qué es lo que estaría pasando? Bueno, en realidad, en la placa que cuestionan, según el sistema RUAD, no tenemos denuncia ni está marcado como RUAD. Es una información que tenemos a primera mano y podemos verificar que no está con denuncia de robo. La coronel, ¿qué hipótesis se puede sacar de un vehículo JIT que no son las características de esta placa según el RUAD? ¿Qué probablemente ha podido pasar? Bueno, esto está sujeto a investigación. Tiene que realizarse el procedimiento técnico y la investigación que corresponde en cuanto al vehículo para poder determinar cualquier situación. Está en manos ya seguramente del investigador asignado al caso y de la unidad pertinente para poder realizar esta investigación.